¡Suscríbete al canal! Ten en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. ¡Ahí están los titulares para el conjunto! Merengue y Ito son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. Sergio Ramos trabajará junto a Varane en la defensa. Nunca Modric saldrá con Casemiro en el cinturón de la cancha. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Se mira que cortaron bien el césped de la cancha, ¿no, Mario? ¿Por qué? No, no, digo que se mira bien parejito. No sé cuánto tiempo habrá que esperar, Mario, para encontrarnos de nuevo a una rancha como la que tuvo el Real Madrid en el arranque de las Copas de Europa, ¿no? Cinco seguidas. Si le llamaban un rey de reyes, ahí sí que tenía en la saeta rubia, en la feo de Stéfano, ese emblema, todo alma, corazón, vida. Era un equipo que se conocía. Tenía buena técnica, fuerza, garra y tocaba la pelota como lo hubiese. Busquets. Cross. Marcelo. Toni Kroos. La pelota de Casemiro. Luka Modric. Ahí se viene y lo va a tener. Casemiro. Qué buena forma de detener este ataque. En estos momentos el Barcelona es el equipo más ofensivo. Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene. Ha sido un gran servicio para el AMS que le quiere pegar un zapatazo. La tiene, va a ser y está a la topa el arquero. Qué fácil que la hizo. La pelota de Casemiro. Ese es Bale. Llega cortando bien y recupera. Marc André Terstegen. Gérard Piqué. Luis Suárez. Artur. Leo Messi. Messi. Ese es Leo Messi. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de fuego. La perdieron. Ahí por la banda Azar. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Abrazaque de arco. ¡Abrazaque de arco! Nelson Semedo. Con la pelota Sergio Busquets. Messi. Se ha quedado sin el balón en el cuadro culé. Kroos. Marcelo. Toni Kroos. La pelota de Casemiro. Modric. Antoine Griezmann. La pelota se va por la banda. Será para los merengués. Marcelo. La pelota de Casemiro. Modric. Con la pelota Sergio Busquets. Artur. Busquets. Hay varias maneras de jugar en el fútbol. Pero este equipo solo quiere defender. Dibujen maestros. Ahí están. Se la prestan. La devuelven. La entregan. La regalan. Es impresionante. El principito que la maneja sin dificultad. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Marcilo. Hazard. Hazard. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Con la pelota Sergio Busquets. Messi. Es un artista con la pelota. Así es como el Madrid regala la pelota. Ha conseguido despejar la pelota. Ha conseguido despejar la pelota. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Casemiro. Ve la quiere pasada. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Están ganando fácil la pelota. Marcelo Cruz Muy buena entrada La pelota al costado Ese es Modric Hay peligro en el pase Ojo Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño Qué bien lo cortó Cruza la pelota Bale La verdad Fernando Necesitamos café con urgencia Este partido es muy aburrido Me estoy quedando dormido El Barça pierde la pelota La pelota de Casemiro Cruz Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Luka Modric Marcelo Gareth Bale Y si viene desde ahí Cuidado con esto Y puede ser Todo pelota la entrada Casemiro Ahí está Marcelo Esta puede ser Tiene buena técnica para lograrlo A ver en qué termina esto Bueno levántense de su asiento Estérense un poco Aún nos hace falta gol Se terminan los primeros 45 Han terminado 45 minutos Mario Alberto Para los locales Llevaban a este partido De gran conjunto atacante Por ahora Esto está empatado Sí lo que pasa Es que el equipo de visitantes Se está cerrando muy bien Y el ataque Lo vemos muy flojo A ver si cambia En el segundo tiempo Se les terminó el descanso Señores Comienza ya la segunda parte Será el Real Madrid Que la mueva Toni Kroos En el azar Busquets Artur Nelson Semedo Messi Acá la tiene el Barcelona Se la prestan solo entre ellos Quiere que sea la jugada del gol Ahí está el principito Griezmann Para definir Impresionante Jordi Alba Le saca pintura el trabiceño Era buena la intención Pero les cortan el balón Y esto Fernando Que parecía gol Y desnivelaba el marcador El arco Protagonista De que esa pelota No entrar Hay tiro libre Para el Real Madrid Y se va la pelota Con la pelota Sergio Busquets Balón a un lado Para Griezmann Jordi Alba Ha llegado la pelota Y no la puede controlar Bale por el lateral Benzema Bale Va para Casemiro Llegó la bocha al área Y la rechaza Hay un tiro de esquina Y subirán todos Para buscar el gol de la ventaja Desde la esquina al área Rechazando de puños Y ahí le pega Tapó bien la defensa Hay bandera levantada A mí me parecía Que partía habilitado Mirá la del asistente Levanta la bandera Fuera de juego Solamente la mano La tenía delante Del contrario Gareth Bale La pelota de Casemiro Lo quita Modric Que gana terreno Marcilo Hazard Esa pelota es buena Cuidado Regresa la pelota Marcilo Fácil recuperación Del balón Artur Con la pelota Sergio Busquets Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento En cualquier momento Se produce cambio Gerard Piqué Busquets Busquets Artur Ojo que trae compañía Hay peligro en el pase Ojo Y con elegancia Revienta la pelota Sigue ganando Este reino Con la pelota Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento Que se viene En ocasión Ovación Y todos de pie Courtois Magnífico Benzema Así es como el Madrid Regala la pelota Benzema Que la tiene Kroos La pelota de Casemiro Bonin Kroos Y ahí están Moviendo la pelota Tocando para jugar Modric El jugador Que ha perdido La pelota Pero ahora no hay dueño Era buena La intención Pero les cortan El balón Cada vez que el Barça Recupera la pelota La gente Se vuelve loca Porque quiere Que este empate Se convierta En triunfo Ahí va avanzando Con la pelota No consigue Robar el balón Y será lateral La pelota De Casemiro Llega Cortando bien Y recupera Diez minutos Para que se termine El partido Ya recibió La indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios En el plantel Marito Puede ser Por táctico Puede ser Por lesión O por dolor De cansado Simplemente Leo Messi Con el centro Y esa pelota Para quien va Me explican Por favor El Barça Que empieza a mover El tablero Habrá cambio Lionel Andres Messi Ojo con este pase Y ahora El balón Que sale disparado Hazard Hay algo Que ha notado El técnico Visitante Marito Porque ya ha dado La indicación Para que se vengan Unas modificaciones Si hay cambio Necesario De un equipo Y no tiene que ser Ni población Ni técnico Ni poquito Y va el equipo Iván Rakitic La lleva El principito Parecía bueno Hasta que llegó La defensa Cruz Están armando La jugada Que puede darle La victoria Va por afuera Para meter el centro A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar Ahí tienen una buena Oportunidad de contra Acaban de evitar El contragolpe Y recuperaron El balón Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Así llegamos Al final Del partido Empatados Vean La quiere pasada Ha hecho un esfuerzo Enorme Por elevarse Mario El esfuerzo Es bueno El contacto Con la pelota Sigue ganando Terreno Con la pelota Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Ovasión Y todos De pie Courtois Magnífico Tan Tremendo Ahí leone Ahí leone